Damn son, isn't that enough? Tres bots de mi lado Y del otro lado pues nada más un bot En captura de zona Vamos a ver que tal nos va Les agradezco mucho a los que se han estado Pues Me han estado dando follow En las redes sociales Muchísimas gracias y a los que no pues bueno Voy a ver si abajo les dejo el link Para que se puedan Me puedan seguir en Instagram En Facebook, en Youtube, en Tik Tok En todo, ok? La verdad creo que me va a ir un poquito mal Un poquito mal Aquí jugando solo con bots Y con el nuevo agente Que la verdad La verdad, la verdad El nuevo agente No sé si son por sus errores No sé que sea la verdad Pero No me termina de gustar En ocasiones hago 67 de daño Y bueno Hacer 67 de daño Está Bastante asqueroso Es un daño muy malo Aún Dando de lejos Y Que más Que más Que más El tema De que Si salga de partida Bueno ya nos dijeron Los desarrolladores Que nos aconsejan Este Nos aconsejan Bastante Quitarle el skin Del arma Al nuevo agente Bleep Porque se supone Que bueno Si le pones un skin Pues no solamente Te saca a ti Sino rompe todo Rompe a todos los jugadores Lo saca a todos Del servidor La verdad Desconozco Si esto sea verdad O se la han sacado Ahí un poquillo De la manga Pero bueno Se me hace una tontería Que Por ese tema Por este tema De la skin Pues esté fallando El juego El tema De que no te registra Los hits Bueno Es otra cosa Que Tampoco Tampoco Entiendo Ay porque este wey No se murió Que tampoco Entiendo Pero bueno Si ellos dicen Que Que es por eso Igual Pues bueno Que le vamos a hacer No Uy 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 Me muero Me muero Ese wey Ni siquiera se ha parado Por aquí Vamos a ir Por este wey Mientras ahí Vamos a regresar Por unos un poquillo Uy 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 Se traba Se traba Se traba Ay Esperemos no nos ganen La zona No nos ganaron Otra vez la zona Nos sacaron Un Nox Desconozco El por qué Nos sacaron Un Nox Quien la skin Ese wey No piensa Abajarse Ese Blaze De ahí arriba Solamente está esperando A que A que le cargue Su olvidad Quiero pensar Lo cual Es un poco Un poco Ratón Y pensar Que nada más Bajo Y se murió Ya veo Por qué Ya veo Por qué Estaba allá arriba No No por favor Bueno Alcanzó A eliminar Los dos Y creo Creo yo Que podemos Ganar Esta partida Vamos Salty Pepper Me parece Salty Pepper Si es jugador No lo sé Bueno Al final Ganamos Esta partida Esta partida Un poquito Bueno Que pensé Que íbamos A perder Desconozco Si Salty Pepper Es persona O es un bot Pero bueno Al final ganamos Con nuestro Siempre confiable Cansito Aunque hubiera estado De lujo Poder haber hecho Los mismos puntos Con Bleep Sin embargo Bueno Como les comento Pues no No se ha podido Pues nada Como les dije Al inicio Si quieren suscribirse A las redes sociales Me ayudan Muchísimo Muchísimo En TikTok Subo Pues algunas jugadas Que juego De otros juegos Este Y pues nada Espero que les gusten Y pues nada Chicos Nos vemos En el siguiente Video Nos vemos El día De mañana Vale Adiós Chau